Sí, pero o sea, es como una alternativa pues, el dólar sigue siendo como que la moneda de cursora principal. Ah, va, va, va. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú inviertes, por ejemplo, que se yo, 100 dólares en Bitcoin, pues que mañana te sean 150 dólares y con eso puedas pagar, que se yo, impuestos, la despensa, cosas así. Algún hotel. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta moda? No lo sé, tú dime. Primera vez que lo vemos. Hay casi que hay más en la distancia. Pero probamos a base. Acá vamos, no, para probar el modo, pues no, no, probablemente... En base hay ven. Ah, vale, vale. No lo había visto. Pero tenemos que sobrevivir a base primero. Agarramos armas y... Ellos tienen que sobrevivir a base, man. Agarramos y fugamos nomás desde atrás. Y luego nos vamos a hacer un control bien perrón a la izquierda. Me sirve, me sirve. Me sirve. Me sirve, me sirve. La película, la película. La película. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Estamos traiendo más? Sí, le quité el de buscar amigos porque tardaba mucho. Me intimida esa situación. Lo justo es jugar en de ventaja, mem. Habla, habla. Es como que hay gente, ¿no? Eso puede ser. Aparece, aparece. Cuidate enfrente. Lejos. No me cargan las costuras, ¿no? ¡Mierda, Ulises! Casi, la verdad. Te quise hacer la jugada. Te quise hacer un virus. No, zorro, no te lo lleves. Me iba a hacer un virus. ¿Acaso no te sientes cochino? Un puerco de centro. No caigan nadie. Oiga, hasta las patas de luz, men. Arriba está lo bueno, tú. Arriba, tío. En los tejados. No, no. Oiga, quema este frío viejo. Te madre, mándenlo por aquí, men. No, qué feo, eh. Ustedes no lo saben apreciar nosotros, eh. Aca, qué feo. Redafak. Redafak. Redafak, Kowalski. Redafak, al cabo. Así como ella no te presioní, perro. Un montón de miles Bueno, según ustedes no ha caído a nadie aquí, ¿eh? Voy a confiar No lo sé, Rey Voy a mirar por cuatro acá Bueno, alguien no dirá que estoy super luteado, pero tampoco estoy mal Las estructuras están destruidas, ven ¿Han visto? Sí, aquí sí Y que no te he fiado tú, es la bandera que hay aquí en base ¿Las qué? Las banderas Banderas, monumentos, cosas así Esto es más parecido al base del Puggestin Es así ¿Estás en la estructura de abajo de la estructura? ¿Abajo de la estructura? Ajá Sí, pero no hay ni mierda, no Nada, pero literal, nada No hay nada, men Esto todo no es nada Ni subas No la voy a des Algo me dice que hay algo arriba No, no hay nada, men Literal, no hay nada No sé si hay una de pena No sé si hay una de mira, puta Qué asco Bueno, qué dice, nos vamos En el Puggestin En el Puggestin Para bajar estas estructuras te demoraron una hora, tú acá lo haces en medio segundo Yo estoy dejando una de Peko, un 90 balas aquí Vamos, vamos a laboratorio, laboratorio, vamos Vale Bueno Dame un minuto Tengo 500 botiquines, tú Yo lo voy a terminar Vale, tengo un carro Vale, tengo un carro Ah, no, está, me ha llegado una decoración, es que era un carro aquí Confirma, confirmado, el virus cayó en sus mentiras, güey Aquí está el carro del Rey, pero solo estos dos Yo tengo una moto No sé si le sirve Hay muchos botones en el laboratorio D, lucha para recolectarlos ¿Cuál es el laboratorio D? Sí, sube el talomoto México, voy a tirar el carro ¡Apa! Uff, casi Casi me llena, ¿no? Casi, pero no El Ale sigue looteando, ¿vamos, vamos al laboratorio? Sí, avancen, vamos a enseñar A los carros, pues, para que te va el Ale Bárbaro No, marcale dónde está el carro, lale nomás y vamos con la moto Acá hay una moto marca azul este Marca azul Marca azul, Lale, es un perro ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Ah, acá no más acá, acá no más! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ajate gente gente gente! ¡Ay! ¡Me huye! ¡Me huye! ¡Me huye, perro! ¡Ah, áchate! ¡Que me huye, men! ¡Puta madre, Ulises! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Nos vieron, nos vieron, nos vieron ¡Ale, ale! ¡Tenemos patrulla entera acá! ¡Ah, no jodas! ¡Voy, voy, voy, voy! A ver ¡Mierda! ¿No le di cabeza? ¡Qué raro! ¡Tenemos patrulla, Ale! ¡Estoyendo, bro! ¡Uy, le di cabeza! ¡Qué falso! ¿Qué fue? ¿Qué fue, Ulises? ¡Mate a uno en la carretera! ¿Hay un carro azul en el cerro? ¡Hay uno acá! ¡Hay uno acá! ¡Hay uno acá en mi marca! ¿Qué? ¿Y ese carro azul que está en el cerro? No sé, no es de nosotros ¡Ah, no, no, no! ¡Pero no ganaron! ¿No nos dejaron una vaina, man? ¡Ah, un carro! ¡Pero de corazón! ¡Vamos a hacerle control! ¡Vamos a hacerle control, perros! Vale, 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 me sirve, me sirve eso ¿No los asaltamos? Sí, sí, yo creo que sí Yo creo que sí, yo creo que sí Cate, ¿y hay uno? Sí ¡Vamos, sí, sí, vamos! ¡Vamos, sí, sí, vamos! ¡Sí, mamé! ¿Dónde está el carro, man? ¡Ahí está, me lo marca azul, man! Ah, ya no lo marqué, ya Es que... Agarra, 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 me marca Me marca, me marca Me marca, me marca, Alec No, yo creo que está más para abajo Más para abajo Sí, sí, pero sí Y está lejos Sí, sí, sí Agárrate, agárrate ese bug, agárrate ese bug No hay que dejarle nada de carros, ¿no? 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 Desinfla la llanta a este buggy, esto, Ulises Cuando pase, le desinfla la llanta Sigue la carretera No hay que dejarle nada de carros No hay que dejarle Vale, limpio, 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 puente limpio. Cuidado con los botes, men. Yo creo que era más importante romper los botes que los carros. Dale, quédese silbado por la playa. Además me caí en el agua porque no voy a volver. ¿La playa? Si. O sea, pasar por dentro de la playa, pues, para ver que nos hayan ido los vatos por ahí. A ver. Los botes estaban aquí a la izquierda. No tanto, men, no tanto. Un carro, mira, hay que pincharlo. ¿Dónde? ¿Por dónde? Defende, defende. Pincharlo, pincharlo, pincharlo. Ya, no. No tengo tanto de bala, men. Entonces vamos a cambiar de asiento en la playa. No, 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 no. No, 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 no. ¿What the hell man? Será que sí? No, 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 no. Me la vio mucho por coger el carro Hasta aquí hay un bote, mira, un perro, un lado del puente ¿Disparos? ¡Viru! ¡Quito disparos, men! ¡Viru! ¡Opera! ¡Lo chingo al bote! ¡Chingate al viru! ¡Ve, vea! ¡Esta moto! ¡Esta moto! ¡Pero qué falta de respeto se siente! ¡Ven! ¡Esta moto que dejaste ahí está! ¡Vale! ¡No! ¡Vos ponme los carros de otro lado! ¿Tú crees? Sí, sí ¡No! ¡Por aquí! ¡Ah, WTF! ¿Por qué hay ahí mismo? Voy a chingar el bote No tengo visual acá también ¿Pero? Ah, ya te quedé el chingo al bote Ya, fuera Subo, subo Acá me tiré una bengala en 300 Sí Y ahí hay un drop Ay, pero que no puedo Está muy lejos Está muy lejos Pero en 2.80 Acaba de salir Lumo ¿Es que vengan para acá? Men, pero si vienen no lo vamos a ver ¿Por qué? Porque van a ser chiquititos, ¿o qué? Sí, ya sé Ahí ya no se esperan ni Ni ese No, no lo me recuerda, de algo, men Ya, a ver cómo va, se mete la araña A mí sí no me van a ver todos Ustedes sí le pueden ver Ni no Está bien Bien escondido Esto es más efectivo que los botiquines del virus, men ¿Dejamos botiquines? ¿Qué tal? ¿Cómo dejamos botiquines? ¡Pues va! Ya que se van a parar a ver con botiquines Hola No, pero señor, esa es mi técnica ¿Qué? ¿Qué estás dejando, men? ¡Ah, esa mamada! Sí, me sirve eso Eso sí me sirve, ¿ah? Bueno, se tiró la segunda, men Se desapareció la segunda Sí, me sirve la tendría que estar aquí, pero no sale Al menos a los humanos parece que no le hace daño ¿Y esto te sirve? Ah, no, pero creo que dice que trampa de carro, men ¿Cómo no le van a dar daño a las monas? No, es lo que está después Sí, los va a traer para que venga Va a funcionar ¡Ay, nadie, men! Era pido por otro puente No lo sé, los retos ¡Sin weas! ¡Sin weas! Bueno, ya les dejé ahí mi... ...mi trampa Vale, estoy, 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 estoy en posición Que nos emboquen y nos ponen por detrás Está viendo un drop lejísimo Estuvimos en 25, tú, pero aquí ¡Sin weas! Yo todavía me acuerdo a la vez que me desconecté, men ¿Me conectaste? Sí, me conecto para irse al bañito ¡Sí, men! Lo dices tú Históricas de partida, men Sí Tiene que venir ya Y eso no hayan No, no creo, no creo que venga por aquí Esperamos que no tenemos, perdemos nada Esperamos nada, esperamos ¡Sí, estamos dando tiempo los demás para que maten entre ellos nomás! Ya lo digo bien, pa-pa-pa Y pa' lobby No se puede subir hasta arriba del todo, ¿no? de acá Creo que no se ha caído en toda una casita, men ¿Se puede subir acá, Luis? Con una moto, sí La moto salta hasta arriba, la salta, sí cae ahí Creo que una vez me pasó algo así en Puggy Light Creo que una vez me pasó algo así en Puggy Light Creo que una vez me pasó algo así en Puggy Light Hay una moto, tú Hay una moto ahí Aguante, 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 aguante 40 Sú, 40 Viene a sonar, viene a sonar Sú, basta Sú, basta y eso lo perro ah Última dos man Última dos A ver si es suficiente La tienda de te creo, una de tu y una de ese caso Ah no, no era de pelo El banco de madera me construí No viene tú Uy, mis cosas Vámonos Uy, si necesitan mis cosas, que no tengan mi botiquilla encima No lo sé, yo me acabo de encontrar con un pequeño drop aquí Uy Vamos, chavos Y aquí viene un casco de 3 roto en tu cabeza Ya fue ya Dame, dame, dame las cosas al ir Allá está el perro Que no lo agarré Ah, que no lo agarré No Me he cargado la test No lo agarré No lo agarré No lo agarré No lo agarré Eh... O vamos a ver el drop Derecha, derecha Derecha, derecha Derecha, derecha Ajá Eh... Sigue, sigue Justo en ese caso de arriba que ves a tu derecha Ahí está Rodea nomás, no te pares, rodea Fierta si está, lo te voy a volver Está más cerca Puta, está más vacío que el corazón de tu X-Men Derecha Derecha Me engañaste Uh... Uh... Señores Mira por el chico, eh Mira por el chico, joder Mira por el chico, joder Ya agarré la munición, ¿no? Lo malo es el conductor Lo malo es el conductor Cuárate, cuárate El Kering El otro lado, ¿dónde he caído? De frente Yo creo que aquí está bien, ya, men ¿Hay uno en el árbol? Ah, no, ahí están Lo vea viejo Está en todo el centro, men Sí, hay gente Dale, dale Puta Dale, 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 dale No temas, no temas Dale, no más Dale, dale, dale Lejos, lejos, lejos A la derecha A la derecha ¿Me persigue? No, no, no te paro Dale, dale, dale Cheme la guía tú Atraiga, atraiga, atraiga Atraiga, venga, atraiga Aquí no va, aquí no va, aquí no va, aquí no va No, perro, no, no No, no, no No, 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 no Ay, pero que me voy bien Casi, cabrón Que soy presión, no más, eh Un viaje presión Chico, joder Puta, yo ya no tengo vales de 5, men Te madre, me chingar mi casco por 3 Vi parcialmente la cara de mi abuelo, tú Me decía, ven Usted me ve con casco ¿Cómo? Usted me ve con casco A ver, ven A ver, ven Si Un bug Es que me veo sin casco, pues Si Estás con casco, men Pero yo me veo sin casco Acá no te llegué en cambio, la naturaleza Yo me veo con mi hamburguesa, men Con fresona, men ¿Pero querés hacer otro drop? ¿Eso ya hay 5? A ver Hay 5 A ver, voy Escucho el llamado de la naturaleza ¿Pero voy? Oye, mira, mira Acá hay una casita de esas pendejadas Recuerdenme como un buen hombre perroso El verga carro Ya, se me lo hagan, se me lo hagan No, no, está looteado, está looteado Está de madre Al menos lo hagan componentes Se desapareció esta casa, brothers Ah, no, aquí está Oh, miren, un carro, men Hay una persona ¿Dónde? Un casco por 3, aquí, men ¿Eso no es del Ulysses? Men, el motor de este car... Este bug está en ese tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, eso es lo que vimos la vez pasada, men Pero esta no es de las casitas esas Casitas No es laboratorio Uy, Virgos ¿Qué fue? No, no, hay un carro en la montaña, aquí Aquí lo pueden ver Oye, este carro ¿Qué será? ¿Se puede acoger? Ahí hay un carro ahí ¿Lo ven? Está lejísimo, lejísimo Arriba están los buggy de los vatos En dos cintos Acá hay bastantes carros Un carro y un buggy Men, 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 men Coge el zona, men Puta madre Puta... Izquierda, derecha Supongo que iramos para allá Vamos a ver Llévate el virus En ese carro se va a ir el perro Lo choca y explota, lo choca y explota Hay un bug, mira, el drone está caídole cerquísimo ahí Pero también ahí estaban los vatos, estúpido Vamos a ver Vamos a las casas que he marcado, vale Lo cambiamos Cambiamos el drone No, te tengo más confianza Con fuerza Con fuerza Puta madre Venga, venga, venga Saben, metes el casca Miste este casco, salen el cobertura Métese en la casa mierda Casi mi ¡Venga, ven! ¡Oy, no! ¿Qué es? ¿Cómo me dio, men? ¿Qué es eso, Luis? ¿Pero por qué viene? ¡Vantáte, pues! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, tú, venga, te vayas! ¡Venga, acá estamos! ¡Venga, acá estamos! ¡Venga, acá estamos! ¡Venga, acá estamos! ¡Venga, en la casa! ¡Casa! ¿Qué pasó, Luis? Lo siento, capitán, lo siento. Los agarró de prevención. ¡Men, pero no entiendo cómo me pegaron, men! ¡Oye, están bien duros esos vatos, brother! Están muy malísimos, ¿no? Sí, 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 sí. ¡El Virgen! ¡Hola! ¡Campen, campen, campen! ¡Cerra la puerta! ¡Cerra la puerta! ¡Cerra la puerta! ¡Cerra la puerta! ¡No! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Vamos, Empuya! ¡Un paso! ¡No mueva! ¡No se mueva! ¡No! ¡Oye! ¡Aquí! No, ese sabato está muy raro, man. ¿Cómo se dice que estamos acá? ¡No lo hicimos! ¡Mira, sabato, ven! ¿Qué? Estamos malísimos, man Si, tienen algo y así matan calatos, mira Yo vi que la de la... 11 kill lleva el perro ese Chivo, está acá Debe reportar Mira este perro, a Hunter Ah, está mal de reportar Automática, one hack Bueno, aquí hay un helo en pistadas silenciadas también, porque... No lo escuchamos llegar, amigo